hola buenas tardes queridos suscriptores y suscriptoras acá saludando los caritos pues acá se encuentra en un sanjón pues yo digo que es sanjoncito porque es pequeñito verdad pues acá como pueden ver pues estamos un poco retirados de casa ahí se ve lo que es el cañal miren qué bonito el paisaje todo alrededor pura caña de azúcar ya vamos a ver qué movimiento haciendo don barra por ahí están los medios de transporte de nosotros miren qué bonita y lo más bonito que el chorrito como suena miren aquí andamos en movimiento movimiento y con todos los poderes miren qué bonito el paisaje que viento como se oye el ruido de la brisa en el cañal es por allá se logra ver don barra pues que anda ya no tiene ni miedo que lo coma el niño porque tengo un sanjón que creo que que ha de pasar el niño aquí andamos oye don barra buenas tardes por acá lo andamos buscando don barra qué movimiento anda haciendo don barra no mucho la conocen los amigos estamos estamos lejísimos de la casa ahorita estamos abajo de los sí todos los poderes y pues aquí andamos agarrando chacalincitos es todo don barra si se le fue una gran vieja se le fue una gran vieja dice don barra se va a escuchar a lo lejos verdad porque estoy un poco retirada pues aquí pues está bien hondo de lodo sí pero está bien bonito pero por ahí no hay lagartos bien así hay no don barra pues te hagan cuidado qué bendición verdad que anda agarrando chacalines para ir a azalear azalear y para comer frititos porque no solo para azalear también sirve para hacer los frititos en la casa cuando uno llega de aquí descansa ya y dicen freír los chacalincitos vamos a ver aquí le voy a pegar una tactulada aquí con la mano aquí tal vez hay algunas lamas si no pues don barra está cueviando pero aquí mireme aquí pues don barra le dice a estudiar ay se le fue don barra yo le digo cueviar porque está cueviando debajo las piedras hay una bendición de chacalines aquí andamos pescando amigos y pues como les decía verdad don barra que estamos rodeados de caña y que bonito pues está haciendo bastante calor porque igual seguimos con la tristeza de que no llueve verdad pero primero dios pronto va a llover estamos esperando a la vista ojalá a la visera que a la sopilla llueva si porque da tristeza de ver las milpas que están marchitas si así es don barra y nosotros estamos aprovechando aquí a ver si agarramos la sopita o los riquitos porque esa es la idea si así es lo estamos dando tiempo porque como pues recuerden que no podemos así trabajar en las milpas vamos a venir un rato aquí a pescar dejamos descansar las milpas porque tenemos pendiente también hay mucho trabajo pues se llega la temporada de las milpas y como dice don barra hay que trabajar pues hay que sacrificarse para tener resultados y buenas cosechas con la bendición de dios si mire hasta arriba se le ha subido se la conjo yo esto se le pega una lavada para ver pescado si porque en donde lo ve con mucho lodo jajajaja miren aquí estaba el chacalín ya pues miren este hasta arriba se le va el chacalín estos son ricos fritos con frijolitos quesito y crema jajajaja si no al mando a ver con solo con frijolitos ah solo con frijolitos niña jajaja un arroz pinto dice usted yo le digo casamiento me siento alegre todos los días porque eso es lo importante si me siento alegre porque estoy agarrando ya agarre bastante ya señorita caro si agarre unos cuantos mire este sacatón si pues ahí tienen los sacatones porque cuando ya son sacatones estas patitas les crecen hasta por aquí ve ahí son sacatones ya declarados jajajaja si como hay amigos que no saben si hay que explicarles para los amigos y las amigas que no saben porque pues tenemos muchos amigos gracias a dios que nos apoyan allí en el canal a don barra con todos los poderes a la puñadita chacalines que tarde venimos pero el señor los ha puesto mucha bendición le voy a sacar una puñadita para que los amigos pegan que no lo vayan a ir no 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 la voy a sacar aquí en los secos ah bueno tengan cuidado allí si verán los punches no 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 les juro que no meto la mano ah una puñadita de punches lo vamos a poner a que saquen otra vez ah si allí los tiene miren amigos que bendición ve esto se va a comer frito si no me irán salir allá abajo a los drenes este es el sacatón que yo les hablo ve este si tiene grandes manotas este ya está formado el sacatón ya las manos de él yo muy grande que las suyas ya y que las mías ay me quitó la barba mire me dejó pelón ah si mire que animal ve este gran animalón me siento alegre anda bien feliz don barro lo podemos ver si estoy feliz claro que si pues porque anda agarrando una gran bendición de chacalines se le fue uno ya está ya está y pues aquí andamos amigos andamos pegándole como se los anillo este veranito ay se me cayó uno mire ve no le dije que se le iba a ir pero lo agarré o sea le salió de la atarraya de la atarraya creo que se salió porque había blanquito y otra cosa que me ha fijado yo es que cuando uno agarra un chacalín no se ha fijado usted no se ha notado que cuando uno lo agarra el chacalín como que blanco se pone se pone cuando uno lo agarra y se le va cambia color si saber porqué como asustado de que lo hemos agarrado y los tengo en la hueta para que no se mueran y los tiene está bueno con este calor que está haciendo está tremendo aquí ando yo en el nombre de dios porque aquí existen muchos lagartos aquí estoy yo en el tren de los lagartos muchos lagartos y el niño lo tengo más abajo si él está en lo más profundo pero vien aquí se cruza también él mire otro chacalín mire no me gusta estar mintiendo ten cuidado lo que es es lo que no es no es mire está caro no es todo la barra pues ahí los carga que bendición que está agarrando ahí chacalines hay bastantes chacalines si no habíamos venido ni una vez jamás yo lo veía que la gente pasaba decía yo bueno y esa gente para dónde va tanto porque trae unos grandes barras de cuerda y que es aquí viene mire que agarra chacalines que se va para otro mire ve que barbaridad dios mío que bendición que somos negro yo porque ya con esto ya tiene los sagrados alimentos uno humildemente en la casa y acompañados con unos frijolitos unos ocho chacalines los tomatillos ya se comen unas cuatro tortillas los tomatillos así es los tianes que tengo en la casa que yo no me gusta hacer atendido porque me gusta tener lo propio en la casa si pues hay que recordar que que siembra pues cosecha ay y otro ve jajajaja si no pues no voy a creer que es el mismo este es otro aquí voy a ver el regreso del bolsón no es que yo me gusta cuando yo grabo un vídeo me gusta mostrar la realidad y la verdad de la vida de la situación que uno pasa aquí en el salvador y los movimientos que uno hace aquí en el salvador no voy a decir movimientos inventados ni nada de eso no yo soy la pura realidad la pura realidad y los puros hechos nada de que me le voy a andar mintiendo a los amigos escritores jamás y pues por eso gracias ahí a todos los fieles escritores que yo no soy mentiroso ni nada de eso y pues aquí mire honestamente agarrando los chacalines mire este lo voy a dejar ir porque están chiquitillos lo pequeño lo dejamos ir se lo llevamos el que ya si porque se lo vamos a llevar en otra vez que vengamos en otra vez que venga primero Dios el otro año pues le vengo y le vengo a agarrar los grandes ya están grandes ya si ya han crecido otro mire ve que barbaridad señor que bendiciones fue esto padre mire ve no lo vi a viste que tiró la atarraya ahí va mi chacaro mire ve ya le iba a ver jajajaja mire ese es un sacato ay me mordió ay me mordió igual cangrejo si se muerden ay mire ve que animal más bravo ve ay jeje ya se me iba mire a Chalo quiere regreso al bolsóncito este es otro esta es la calificación que llevo yo de los sacatones mire que bendición Diosito lo que le pone a uno si gracias a Dios y pues le vamos a enseñar a los amigos la matatarita para que vean los amigos que los marras hay que no se miran pero más o menos ahí ese ya está caro ay si pues aquí están ahí están ahí están búsquelo a usted chacalines pues aquí se puede ver el bultito pues que son unos cuantos los que carga Don Barra yo todo lo que me gusta hablar agarrenlo porque si hay que me lo solicita caro déjenme los ahí ahorita los voy a amarrar si porque no se le van si no lo voy a poner en agüita para que no vayan a morir por nuevo porque voy a necesitar para anzulear porque estoy pendiente con la anzuleada también ahí a los amigos para que vean que primero Dios vamos a agarrar también porque son dos suertes las que andamos ahorita cargando nosotros así es Don Barra ahorita vamos con la atarraya aquí nadie se ha atrevido a meterse hay por la orilla pesca y aquí solo yo nos estoy metiendo aquí adentro si pero tenés cuidado porque si es cierto pues yo no sé verdad si es cierto pero pues Don Barra dice que andan a gartos a veces aquí aquí se pasa aquí se pasa como él usted sabe que él sale a solearse en eso es loma si es como aquí es un cañal este de aquí si pues así es y pues el animal le gusta el cañal mire le dice a lo mas silencio vamos a seguir entonces si está caro si no pues ahí sigue Don Barra con todos los poderes allí si 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 primero Dios llevemos unos cuantos para unos varios días allí para comer con frijolitos a veces riquísimo si pues mire a veces uno no tiene como comer pero avanzar hasta allá arriba ay viene mire ay que rico vean los chacalele vean los chacalele vean los chacalele dije Don Barra quiero ver un pululo vienes estos polulos abundan estos trenes porque porque aquí ellos la mayor parte que se mantiene y este es chiquitillo hay unos bien grandotes ya se va a ir jajaja no te vas a ir polulito es una gran vitamina para la anemia dicen la sopa la sopita dicen que es bien riquísima el caldo y les recomiendo a los amigos que esto lo tomen esto es buenísimo para la anemia que alguien padezca de sueño que a las 12 ya dormido ya me voy para arriba a trabajar y veo unas almas y tirada en las matas dios mío digo yo esa es la anemia que me los tiene así la anemia siempre en movimiento y pues ahí lo pueden ver de que el movimiento y ahorita casi es medio día ya ya don barro pues aquí estamos miren amigos disfrutando la pesca y divertido pues como siempre así es porque esa es la actitud andar uno divertido disfrutar disfrutar del trabajo de cada movimiento que uno haga porque le gusta pues lo que anda haciendo eso es lo que significa también no le gustaba donde hubiera bien de gusto bien bien incómodo y pues esto me ha criado yo de mi infancia si pues miren unas dos mojarritas no hombre no le agarraba dos le agarraba como unas seis siete ocho mojarra grandes ensartas le llevaba y lamas a lloviera hijo agarraste me si mamá le decía yo le levantaba la ensarta así de grandes mojarras ahí en la poza de la hacienda si no pues mire qué bendición siempre he tenido la suerte de los pescados le cayó mal el tiro un poco pero si sigue así es don barra qué bello el paisaje y pues ahí trae don barra los sacatones yo no me gusta mentir ahí nos trae me gusta hablar con la verdad ahí con cuidado don barra miren que sabe ahí está este fue el atarrayazo que acabo de tirar y así es que miren estos los chacalines que estoy agarrando le vamos a meter el colmillón pero ya cuando ya ten cosiditos este colmillón que muchas personas yo me identifico con esto este es el colmillón que me arrancaron allá en una clínica privada 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 oiga privada si usted ya sabe que es privado si si jaja porque lo llevaron ahí verdad ahí se le arranca una muela tiene que pagar buenas coras si que bueno que yo no me alcanzaba las coras para arrancarme el colmillo que lo llevaron verdad eso es lo bueno no me gustaron de un herrero si no pues mejor si ahí es más barato más barato dice don barra miren ahí sigue la pesca don barra claro que estamos en la pesca pues también mostrándoles aquí el bello paisaje está bonito está muy bonito diferentes paisajes diferentes cosas que les mostramos a los amigos para algún día mire ya se mira algo mire don barra mire ya se mira algo como que viene algo don barra ay ya me asustó no será lagarto si don barra mire yo veo feo allá si yo veo que se mueve algo allá o no para abajo a comer va ay no tenga cuidado ya me asustó ya porque no don barra lo hace broma pero pues yo si tengo un poquito de miedo pues miren que bonito paisaje pues está el cielo bastante despejado pues ahí pueden observar ustedes saluditos bendiciones gracias por el apoyo a don barra con todos los poderes se les agradece de corazón por los comentarios por los likes gracias a todos y pues aquí andamos y seguimos en la pesca muchas gracias a todos los más de seis mil y no van a ser más de seis mil van a ser más que Dios les bendiga a todos y soy don barra con todos los poderes mirando la atarraya